Diagnóstico. Piel con poros grandes y abiertos con tendencia a imperfecciones. Solución. Asepsia loción astringente. Elimina la grasa de los poros. Ayuda a cerrarlos y afinarlos. Modo de uso. Aplicar con algodón en la mañana antes del maquillaje y por la noche antes de dormir. Asepsia loción astringente. Asepsia. Rápido contra el acné.